Durante este miércoles prevalecerán temperaturas máximas superiores a 45 grados en Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán, Sinaloa, Guerrero, Morelos, Tamaulipas y San Luis Potosí, indicó el servicio meteorológico. Lo anterior devinó a una circulación anticiclónica en la atmósfera que mantendrá la tercera onda de calor de la temporada sobre el territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el oriente, centro y sureste mexicano, en combinación con la inestabilidad en la atmósfera y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones, pronosticándose lluvias fuertes en Chiapas, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. A su vez, una línea seca prevalecerá en el norte de México en interacción con un canal de baja presión, inestabilidad en la atmósfera, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionando lluvias y chubascos puntuales en dichas regiones. Para Tabasco se espera cielo medio nublado y sin lluvia. Asimismo, se pronostica ambiente templado por la mañana y por la tarde de muy caluroso a extremadamente caluroso. Presencia de viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas que se esperan para este día son de 39 grados la máxima y 26 la mínima. El organismo dependiente de la Conagua destacó que en las últimas 24 horas las temperaturas máximas se registraron en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 42.4, Torreón 41.8, Matlapa, San Luis Potosí 40.6, Mérida 40.4, Villahermosa 40.2, Durango 39.6, Hidalgo del Parral, Chihuahua 39.4, La Paz, Baja California Sur 39.2, Itacubaya, Ciudad de México 32.8. Noticias TVT.